Hola, mi nombre es Lisa Porrata, espero que les guste mi colección. He creado desde trajes de baño hasta vestidos de noche, con telas desde elásticas hasta traídas de la India, bordadas, hasta tu vestido de novia deseado. Espero que les guste mi colección, trabajo hecho con amor en Ponce. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!